Alan Sánchez, How Feel. Alan, ¿cómo sientes el equipo? ¿Tenemos una nueva temporada? ¿Nuevos compañeros? ¿Nuevos managers? ¿Cómo es el Nahuatl? No, no, pues muy bien, muchas caras nuevas y pues en lo principal, un buen manager. Se ve mucha actitud, muy positivo en lo que hacemos y pues contento de estar aquí en Nahuatl allá de regreso. ¿Cómo esperas esta temporada para Mayos? Pues una muy buena temporada, ¿no? Hemos estado pues a un pasito de lograr lo que todos queremos y pues yo pienso que esta temporada va a ser la buena para nosotros. ¿Los quedan en el campeonato, como dice el manager? Sí, claro, claro, esa es la meta que tenemos todos y pues a trabajar duro, ¿no? Para poder lograr lo que queremos. Muy bien, ¿algo más que desagregar? ¿Invitar a la afición a que los apoyen? Sí, no, pues invitar a la afición de que nos sigan apoyando, como lo han hecho en los últimos años. Creo que se está armando un buen equipo, ¿no? Para ahora sí este año lograr lo que todos queremos, que es un campeonato, y invitarlos a que nos vengan a apoyar aquí al ciclo. ¡Gracias!